hola que tal gente de youtube aquí flizker y aquí estamos en smite con de sergio kames y ahora vamos a comer con un plan oh i'm diggin' super than a shud i i only have eyes for you i only have love for two and now i'm gonna give it all to you to you to you you know i i only have eyes for you and now that it's time to choose i know i'm gonna give it all to you to you to you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!